...de conocer la palabra de los expertos en este caso de salud colectiva, el doctor Hugo Spinelli. Doctor, gracias por la comunicación. Buen día, buen sábado. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, doctor, una semana complicada, ¿no? Con récord de casos, 6.127 el último jueves. ¿Números que esperaba, doctor, o números que lo sorprende? A ver, no son impensables esos números, podían ser parte, no generan mucho optimismo. Pero me parece que debemos concentrarnos no tanto en los números, que es probable que sigan creciendo, sino el desafío que tenemos por delante es cómo construimos consenso frente a ese probable pico que podemos hacer, que estemos cruzando, para reforzar todas las medidas de precaución en un momento en que la gente está cansada, que la economía está difícil, que hay problemas. Entonces, me parece que tan grave es como el número de los casos, es cómo mantenemos la cohesión social para mantener este tema en agenda y tratamos de comportarnos, entre comillas, lo mejor posible para que no sea grave el número de casos. Claro, precisamente me parece que eso es importante, ¿no? remarcar la responsabilidad individual, porque ya estamos hablando a esta altura, qué puede pasar, se puede volver nuevamente una fase para atrás, teniendo en cuenta lo que dijo el propio gobernador, que es una flexibilización o una cuarentena intermitente. Yo, por ejemplo, veo en algunos municipios que, por ejemplo, en Zárate, que yo estuve en la semana, doctora, a ver, está en fase 4, habilitaron los bares, pero muchos dueños de bares y muchos dueños de restaurant decidieron no abrir, porque le siguen dando prioridad a la salud, sabiendo que igualmente la economía no la van a recuperar abriendo un restaurante, porque nadie prácticamente va a ir a sentarse hoy a comer en un restaurante en medio de la pandemia. Me parece que esto tiene que ver con lo que usted habla, ¿no?, de la responsabilidad de cada uno, cómo seguir adelante, porque la pandemia está, el virus existe y no se va a ir. Sí, la responsabilidad de cada uno, el tema de la alteridad, responsabilidad pensando en el otro, la responsabilidad del Estado mantener políticas públicas, pero también tenemos que entender que se pasan situaciones que son muy complicadas. La persona que tiene un negocio y que ve que está entrando la quiebra, está desesperado por abrirlo. La madre que está o el padre que está con un niño de dos años encerrado hace 100 días y no sabe cómo manejar más a ese chico. Entonces, hay situaciones singulares que no podemos ignorarlas o castigarlas en el sentido de hacer juicio sin entender esas complejidades. Fíjense que hemos llegado a algo impensable como es el mate, pasó a ser una figura sacrilégica. Es decir, hay sumarios administrativos en algunos hospitales por estar tomando mate. Es decir, son cosas que jamás hubiésemos pensado. Entonces, los números son fáciles porque se cuentan. Digamos a veces que hay personas detrás de esos números, pero también hay personas en la sociedad que enfrentan situaciones muy difíciles y ahí tenemos que construir un consenso. No saliendo a crucificarlas, esos fenómenos de marginación, discriminación que están en los barrios, de golpearlas, romper los vidrios de alguien porque trabaja, porque puede contagiar. Entonces, es un momento para reconstruir aquella idea de nación, ¿no? La idea de pueblo, la idea de nación, un proyecto conjunto. ¿Cómo se hace para hacer eso, doctor, en este contexto? No, no hay fórmulas mágicas. No hay fórmulas mágicas. No, eso es una construcción social a lo largo del tiempo. Si en la medida que nosotros hemos perdido valores que nos representan y que nos constituyen como nación, esa es una acumulación simbólica que lleva mucho tiempo y que no es casual que haya habido toda una actitud de perder y hacernos olvidar de nuestra historia, ¿no? Claro. Allá en Raúl, yo decía, en el manual de las onceras. Y queda claro en esos ejemplos, por ejemplo, a ver, vamos ahora a otro caso en la ciudad de Buenos Aires. Esos típicos bares de la avenida del Libertador, donde por un lado se ve la responsabilidad ciudadana del comerciante, que tiene todo el protocolo, que no abre las puertas porque no está permitido, pero también se ve y todas las tardes, ¿eh? La gente pasa y lo observa como grupos de mujeres o de hombres piden el café y se reúnen. Entre 10 o 15 personas aproximadamente se bajan el barbijo sin distanciamiento social. Es por ahí, ¿no? Creo que esta semana nos dejó bien claro. Las fichas ya están repartidas. Sabemos que el problema no son los comerciantes, porque están cumpliendo con el protocolo. El problema es cuando queremos ir un poquito más allá de lo permitido. Pero venimos de décadas que han hecho énfasis en la cultura individual. Es decir, venimos de décadas y el liberalismo ha hecho muchas cuestiones. Sí, hoy yo. Es decir, la cuestión del consumo, la cuestión autocentrada en el yo, la pérdida de la alteridad, la pérdida de la solidaridad. Ah, entonces esos son procesos de acumulación culturales muy fuertes en una cuestión autocentrada en el yo, en el narcisismo, en el consumo, que ha hecho perder dimensiones de lo que implica el otro, de lo que implica un pueblo, de lo que implica una comunidad, de lo que implica la solidaridad. Y eso es lo que pone en evidencia también la pandemia. Yo lo he dicho varias veces, que la pandemia desnuda a la sociedad. Y se ven muchas cosas. Hoy asistimos, por ejemplo, a un sistema privado que está muy preocupado con el tema del posible colapso de las cámaras. Pero la pregunta que yo hago, ¿el sistema privado de salud hizo una inversión equivalente a la que ha hecho el sistema público? Porque si no, nuevamente caemos en un viejo problema que tienen los sistemas de salud y los sistemas sociales de lo que se llama solidaridad invertida, donde el pobre termina financiando al rico. Si para la pandemia el sistema público ha hecho una fuerte inversión, recordemos, en un país que tiene una estructura impositiva regresiva, la mayor aporte lo ha hecho el pueblo. Entonces, estas cuestiones también tenemos que ponerlas en la agenda y ojalá, ojalá, que cuando termine esto podamos revisar estas cuestiones, podamos revisar la estructura impositiva, podamos entender que es necesario un ingreso ciudadano, podemos entender que no es lógico, podemos ser un país menos rico, pero no podemos ser un país más desigual. Doctor, ¿qué puntos a tener en cuenta por los adultos mayores, por los niños y para la sociedad activa, aquellos que están trabajando en los próximos días, teniendo en cuenta 125 muertes en las últimas 24 horas y teniendo en cuenta que se viene una semana muy fría en todo el país? Los adultos mayores y las personas que tienen factores de riesgo frente a esto tendrán que cuidarse, en la medida de lo posible quedarse aislados, en la medida posible que el lugar donde vivan les permita quedarse aislados. Es decir, ese es el tema. El tema de los chicos no es un grupo afectado, entonces ahí los padres tendrán que ver, sobre todo con los chicos más pequeños, entre un año y medio y cuatro, que les cuesta entender esta situación. Bueno, hay permitidas salidas, llevarlos a dar una vuelta a la manzana, tratar de recrearlos, siempre y cuando este tipo de fórmulas que hacemos, estamos pensando en generalmente en una clase media como mínimo. Entonces, cuando esas normas las queremos llevar a un lugar, un asentamiento, se transforman en ridículas. También tenemos que contextualizar este tipo de cuestiones. Las indicaciones siguen siendo las mismas, son indicaciones de muy baja tecnología, muy fáciles de entender, pero el comportamiento nuestro no siempre es racional. No basta con explicarle a la gente para que lo haga. Bien, doctor, estamos en fase 3 de proceso de las vacunas, y una de ellas en la República Argentina, con la expectativa que genera. Tengan ese término que se va a hablar mucho, fase 3 en las vacunas. Si se aprueba la fase 3, lo que viene después es el desarrollo, y principalmente lo que esperamos que es la distribución. Hablaban algunos expertos esta semana, doctor, marzo, abril 2021, si se aprueba esa fase 3. ¿Por ahí pasa la expectativa? Y yo creo que es la solución que estamos esperando. Pero también hay un dilema. Las vacunas van a entrar como un bien de mercado o como un derecho. Porque si las vacunas van a entrar como un bien de mercado, el país va a tener que hacer una erogación muy, muy grande en los países que tienen un Estado que va a repartir la vacuna. Pero si no, en los países que no tienen un Estado fuerte o un Estado que tiene un compromiso con eso, la vacuna se va a instalar como una botella de una gaseosa. Y va a ver quién la puede comprar y quién no la puede comprar. Con lo cual la situación de la pandemia va a seguir estando. Entonces, ahí me parece que hay una discusión que se viene a nivel mundial. ¿La vacuna va a ser una mercancía o va a ser un derecho? Bueno, uno cree seguro, ¿no? Y por lo que consulta, por lo que responden también algunas autoridades y con la intervención del Estado también, ¿no? En los últimos días con parte de científicos argentinos, que es un derecho, ¿no? Y que vamos camino a eso. Pero nosotros no lo vamos a poder decir porque nosotros no vamos a producir la vacuna. Correcto. La vacuna la van a producir a otros países. Esos países la van a colocar en el mercado internacional. ¿Como un derecho? ¿Va a haber subsidios? ¿O va a ser un interrogante? Bueno, ahí también será la respuesta del Estado, ¿no? Ver de qué manera se articula la aplicación en algún momento. Pero si el Estado la compra, aún así, porque es diferente, porque el Estado puede comprarla, pero si es una mercancía, el Estado va a tener que hacer una gran erogación. Claro. Que es diferente que los países centrales lo instalen como un efecto de un beneficio a la humanidad. Bien. En la ciencia estamos produciendo conocimientos de libre acceso. Hay una pelea a nivel de las revistas científicas en que ya no se publica en revistas que cobran. Estamos publicando vía online de libre acceso. Lo que estamos diciendo, el conocimiento no tiene un valor de mercado. El conocimiento es de libre acceso. Por eso, esa discusión que está en la ciencia, que ojalá llegue al mundo de las patentes, cambia totalmente la configuración de estos temas y de estos problemas. Claro. Doctor, muchas gracias por la información y este análisis. Abrazo grande a la distancia. Gracias. 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 Gracias.